Hablábamos y en los reportajes especiales que hemos presentado para ustedes a lo largo de estas semanas en Noticias Caracol de los resultados del Plan Colombia, de quienes los critican, pero también hemos hablado con quienes han usado los recursos que Estados Unidos le ha dado en estos 15 años a nuestro país, más de 10 mil millones de dólares. No solamente los americanos ayudaron o entrenaron a nuestras tropas para el combate, también los entrenaron para una de las misiones más delicadas de lo que se puede vivir en una guerra irregular como la que vivimos en Colombia, el rescate de los heridos. Estuvimos en un impresionante ejercicio. El reportaje es de José Luis Rodríguez. Hace 20 años este vertiginoso salto al vacío para rescatar a un herido era casi un imposible para los miembros del ejército. Pero con la llegada del Plan Colombia surgieron los rescatistas o integrantes de los equipos ISAR que aprendieron a auxiliar a sus compañeros, pero con un tiempo límite. La hora de oro, que es en el momento que un hombre de nuestras fuerzas militares o del enemigo resulta herido, en el menor tiempo posible poderle prestar una atención prehospitalaria inmediata. En muchas oportunidades las aeronaves deben aterrizar en zonas selváticas o montañosas y los equipos ISAR de rescate tienen pocos minutos para evacuar a soldados, guerrilleros y civiles víctimas del fuego cruzado o del conflicto. El coronel Edilberto Cortés, comandante de la Brigada 33 de Aviación del Ejército y piloto de helicópteros Black Hawk, no olvida cómo él y sus hombres rescataron años atrás en el sur del país a un soldado en medio de un enfrentamiento con las FARC. Aterrizó bajo la amenaza de un inminente ataque y pese a la orden que recibió, no despegó. Inmediatamente al radio nos están llamando a decirnos que despeguemos, que despeguemos porque nos están lanzando artefactos explosivos, cilindros. Nosotros con la tripulación tomamos la decisión de mantenernos porque estaba primando la vida del soldado que estaban atendiendo en ese momento y cinco minutos después de estar bajo esa presión de fuego llega nuestro equipo de rescate con nuestro hombre. Durante las etapas más sangrientas del conflicto, a menudo las tripulaciones no podían aterrizar por los disparos o ráfagas de los guerrilleros. Entonces, para salvar a sus compañeros, recurrieron a una alternativa no menos peligrosa. Rescatar a los heridos y caídos en acción mediante cuerdas. Con el helicóptero suspendido en el aire a unos 40 metros de altura, los equipos ISAR se lanzan al vacío, localizan al herido y lo ubican en una camilla que enganchan a la aeronave. Y así, colgados a una altura que le causaría vértigo y pavor a cualquiera, evacúan a los heridos. Aquí en la base militar de Tolemaida, la aviación del ejército realiza constantes ejercicios de inserción y extracción de tropas en áreas de combate. Pese al esfuerzo y al riesgo que corren quienes se le miden a buscar y rescatar a los heridos, a veces el desenlace es fatal. Un teniente en Arauca, herido por un francotirador, y llegamos, lo recogimos, lo alcanzamos a rescatar con signos vitales, y en el momento que íbamos volando hacia Arauca para llevarlo a aterrizar allá en Arauca, fallece él. Pero hay una buena razón para continuar. Desde 1996, los equipos aeromédicos del ejército han realizado más de 13.000 evacuaciones, en su gran mayoría exitosas. El Plan Colombia lo que nos inculca a nosotros es esa doctrina de tener aeronaves y hombres dedicados solamente en una misión de rescate. Los equipos ISAR son tan esenciales para las tropas que se han conformado 24 en todo el país y a diario cumplen una peligrosa misión, salvar vidas en medio del fuego enemigo.